Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Hoy les vengo con un video sobre. Antes de pasar a mi video, no olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. Gracias y entremos en mi video. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el actor turco Kerem Bursin ha sido diagnosticado con COVID-19. Según informes de Birsen Altuntas, una figura destacada de la industria del entretenimiento. La noticia supone un duro golpe para Bursin y sus fans, ya que la grabación de su esperado proyecto Mavi Magara se pospuso hasta el 2 de abril debido a su enfermedad. El anuncio del diagnóstico de COVID de Bursin ha conmocionado a la industria, destacando los desafíos actuales que plantea la pandemia global. A pesar de las estrictas medidas de seguridad y precauciones, incluso las personas más cautelosas pueden ser víctimas del virus, lo que subraya la necesidad de una vigilancia continua y el cumplimiento de las directrices sanitarias. Para Bursin, la noticia de su diagnóstico llega en un momento particularmente incómodo, ya que estaba listo para comenzar a filmar Mavi Magara, un proyecto que ha generado un gran revuelo y entusiasmo entre los fanáticos. Con su intrigante premisa y su reparto repleto de estrellas, la serie prometía ser un punto culminante en la carrera de Bursin, ofreciéndole la oportunidad de mostrar su talento y versatilidad en pantalla. Sin embargo, dado que su salud tiene prioridad, los planes de Bursin han quedado en suspenso mientras se concentra en recuperarse del COVID-19. La decisión de posponer la grabación de Mavi Magara hasta el 2 de abril se tomó en consulta con los funcionarios de producción, quienes priorizan la seguridad y el bienestar de su elenco y equipo por encima de todo. A medida que se difunde la noticia del diagnóstico de Bursin, los fanáticos y simpatizantes han recurrido a las redes sociales para expresar su apoyo y solidaridad. Mensajes de aliento y oraciones por una pronta recuperación han inundado las líneas de tiempo de Bursin, mientras los fanáticos se unen en torno a su actor favorito durante este momento difícil. A pesar del revés, Bursin sigue siendo optimista sobre el futuro, confiando en superar este obstáculo y regresar al set de Mavi Magara con renovado vigor y determinación. Mientras tanto, insta a sus fanáticos a mantenerse a salvo, atentos, y continuar tomando las precauciones necesarias para prevenir la propagación de COVID-19. Muchas gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. Cuídense y adiós.